Otro invento maravilloso de los japoneses. Llegas al baño, estás apretado y no quieres que te oigan, pues tienen para hacer sonidos. Así si se te escapa algo más, si se te va un poco de aire, pues bueno, disimula. Parar, chorreo ahí a discreción, chorreo centrado, más o menos presión y un poco de ruido para distraer y el de tirar de la cadena. Impresionante, viva Japón, viva Japón, es que de verdad, viva Japón.